muy buenas amigos qué tal bienvenidos un día más al canal de Yayu y vamos a dar una vueltecita por apalache a ver si pillamos algo de radiactividad a ver si tenemos suerte y no sale ya de camino pues voy cargándome a subiendo de nivel a este personaje que es el que quiero llevar full bats que como podéis observar no va nada mal chavales hola malditos y demás del crítico y del sigilo chavales hey tú de dónde has salido cabrón ahora me ha infectado el cabronazo que viene otro recarga Yayu que lo tienes detrás que viene que viene que viene que viene recarga 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 falta un arma cuádruple a ver si me sale de una vez tío cuádruple con buenas per como la que quiero y esto atento chavalín tío y un puto legendario en widespread tío que mala suerte tío que maldita suerte como ha venido a darme tío y me ha dado tío hey pero de dónde saliste y vosotros muy del rollo el resumen vale de todo el programa interesantísimo todo el contenido tío de verdad muy interesante sobre todo si eres jugador nuevo y no sabes del comercio te va a venir fetén y aunque sean nuevo y experimentado de follow y sepas comerciar hay temas también que a lo mejor desconocías tío te recomiendo vaya os recomiendo a todos que le eché un vistazo a los vídeos del chiringuito porque son temas muy buenos tío muy bueno vale esto que me pide derrotada mutante dónde está mira aquí están algo y aquí están aburridos tío joder tío que coraje me da que no salgáis rápido tío qué coraje me da que no salgáis rápido no sé si tengo módulos para rolear nuevamente a ver si hubiera suerte tío un arma cuádruple como te ha quedado un tiro de nada tío sube de nivel vamos la yayo subiendo ya tengo cuatro puntitos eso no son tío del evento tío de matar mutantes tío menos más que solamente una oleada sabe que no es que te salen varios aquí estoy en el callejón siempre salen los enemigos que te salgan en alguno en el callejón siempre se queda aquí me queda uno me marca que está aquí en el bar tío que te estás pidiendo un bocata tío muere maldito mutante venga chachi tío la pinte así por lo mismo tío mira qué guapo queda con rojo amarillito y de oro y rojo tío el fixer queda muy guapo si tío una chica elegante por la palacha chavales siempre hay que dar moda si ven para acá maldita perra no huyas joderos calcinados yo también soy un franco ahora mamones os veo y aunque no os vea me marca el back automático donde estáis mira ese de allí desde estoy esperando dejando el hulo no me mata uff se ha quedado un pelillo de nada tío muere maldita me falta ver un alma cuádruple necesito un alma cuádruple cada que me dispara eso no me como me quita de daño uy casi 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 la mato ay que me quedo sin puntos vación chúdate tío es ella o tú es ella o tú y ella muy bien vale le te quita radiación que te matan los cabrones que si jugáis con bastio hay cartas muy buenas que cada vez que usáis el bar y cambia y sigue concentrando el disparo te van a dar más daño como es por ejemplo fuego concentrado que te da más precisión y más daño por disparo vale como es por ejemplo pumfu que cada vez que cada vez que cambia de objetivo te va a dar más daño vale es muy bueno crítico mejorado que te dan más 40% más de daño el impacto crítico pues son cartas que cuando jugáis con bastos benefician mucho aunque sea nivel bajito como yo por ejemplo revienta en el yerno sabe cuando ya sean más nivel cagate chaval vamos a sacar a reina sale de tu escondrijo sale de tu escondrijo maldita ahí está ahí está boh lo que ha durado tío lo que ha durado cartucho de escopeta carne de milus reina que te da más resistencia al daño creo que era vale pues vamos del tirón para la diaria ¿no? localiza a los cabrones enemigos y no hay ni un putito rojo en el radar aquí no ha salido uno si son mineros topo transparentes invisibles los mamones pues para esto mejor el terla cuando son invisibles le metes un terlazo a la zona y si está muere suena algo guapo que con este personaje me faltan cositas no me muestre eso el mapa quiero que me muestre la calidad lo que me das algo interesante dale un fisher de esos guapos lo que me ha dado tío lo que me ha dado bien hablando tío de armadura de escao sigilos se me ha dado la pierna derecha me mola ahora si ves ahora directamente te aparece donde está el brother tío ya estamos allí teletransporte pesado si te metes en la holocintas que tú tienes tienes que tener una que se llama holocintas del estado de silo de misiles cuando te metes en esta holocintas y la carga no te pone el silo alfa pues por ejemplo en el silo alfa no te pueden meter vale en una hora y cuarto podemos entrar a tirar bomba el silo bravo se puede meter sin problema ve que pone tiempo aproximado hasta apertura 00 y el de arriba te pone tiempo aproximado hasta apertura una hora y quince minutos pues el de arriba el alfa quiere decir que hay que esperar ese tiempo para poder usarlo el de abajo que te pone 00 está operativo mira si te metes en tus holocintas en tu inventario te han tenido que dar las holocintas no? claro te han tenido que dar cuando ha hecho la misión de yo soy la muerte te han tenido que dar esta holocinta holocinta del estado de silo de los misiles si por lo que sea no la tenéis se vende la holocinta en el búnker de white print vale modus el comercial creo que era el militar te vende la holocinta o algún vendedor dentro del búnker de white print te vende la holocinta no recuerdo cual era y ahí te pone el estado del asilo ¿sabes? para que ahorreis el viaje lo he cogido antes si habéis fijado la sangre resplandeciente porque cuando tú por ejemplo vayas estiendo radiactivo y le das a coger todo ¿vale? te vas a cargar de mucha mierda pues uno de los artículos dentro de toda esa mucha mierda es la sangre resplandeciente que no vale para nada para subirte a la radiación ¿vale? pero cuando tú te vienes aquí y la vendes puedes vender en grandes cantidades ¿veis? por ejemplo he llegado a acumular ciento y pico y he sacado ochocientas chapas de sangre resplandeciente está muy bien de hecho mira los mil cuatrocientas chapas diarias ya se la tengo ventilada el robot tío mirad esta carta también la quiero subir a full chavales buena para la build de comando sigilo el objetivo el daño por ataque sigilosa a distancia aumenta el daño causado al objetivo en un 40% durante 10 segundos chaval esta la tenemos que llevar a nivel máximo con el tiempo la subiré pero esta es muy buena esta hay que añadirla a la build de comando ¿sabes? ahora chavales cuando caiga la bomba al coloso alfa y eso uniros rápido al evento ¿sabes? para entrar todos juntos podemos entrar un máximo de 8 que guay ¿no tío? a ver a ver que lo vea si tío que era muy chulo tío ole ya me han dado si ya me han dado la misión por completar si ahí es bro de putísima madre tío muerte muerte que aparece cuando tú estás y me una al evento ahí está la pantalla de cardio vamos tío vamos 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 tío he llegado y me ha asustado el cabrón a ver cuánto crítico le hace 400 y pico me ha puesto a ver vamos a probar este no 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 me pegue si tío me va a pegar el cabrón y se viene a por mí dejadme a mí tío que yo no me puedo mover creo que recarga a puntuación no sé que no me puedo mover cajo en la puta la hace mucha pupita con este personaje de nivel bajo que tengo eh sí me ha morido a ver si llego a ver si llego gracias por ti estoy estoy la vida al brother chachi vamos Yayu no mueras me ayuda eh ya se han atado los puntos de acción tío que rollo boh tío cuando tenga la build finalizada de este personaje me voy a cargar con dios goloso yo solo ya lo vereis lo veremos en un vídeo me voy a hacer un solo beso su cabeza aquí su cabeza tío mirala la mierda que me ha dado como ha desaparecido aquí si lo ha cogido ya dejadme que farme el maldito goloso con esto hacéis el valor líquido vale os lo pide tío por la receta de valor líquido el huevo del coloso te pones a colocar pero me da es un huevo izquierdo si lo vuelves a matar seguido te da el huevo derecho hey es verdad Antonio que buena esa 50 segundos me da tiempo me da tiempo corre 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 el canal nos saca fuera justo y nos mata la elección como no nos pongamos la sebra armadura es un dato interesante cuando salimos del coloso eso que dice del daño crítico a verlo eh mira no se yo si furula eso tío lo del daño crítico porque potencia todas las las mutaciones vale lo que hace esta carta es eso potenciar todas las mutaciones si tu personaje tiene metida la mutación de ojos de águila que te da más daño de crítico en teoría te tiene que dar más daño de crítico como bien dice el brother es así es así tío sabes si tío cuestión de probarla eh la verdad de bloquear ya para tenerla ahí bro me parece un dato muy interesante pues familia muchísimas gracias por acompañarme en el directo un día más como siempre es un placer jugar con y para vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y